A Messi no lo veía de mañana, por ejemplo, a Messi no lo veía entrenando a parar la pelota o sacando de usted a cinco tipos de encima. Messi lo hace natural, Messi es algo natural. Chico, pues vos lo ves, antes no pateaba tiro libre, hoy pateaba tiro libre y te la desclava en un ángulo, pero eso fue practicándolo, ¿sí? Lo que me pasaba con Cristiano, y que todas las mujeres seguramente lo ven, es que estás todo el día en el gimnasio. Es una obsesión que tiene, estás todo el día en el gimnasio. Y siendo mejor en cosas, porque vuelvo a Cristiano, nos entrenábamos a las nueve de la mañana, vos llegabas a las ocho de la mañana, él ya estaba ahí. Llegabas a las siete y media, él ya estaba ahí. Y digo, ¿cuándo lo podés cagar el de pico? Y dice, bueno, un día es ocho, a las seis de la mañana, él ya estaba ahí. Llegabas.